La sesión al Consejo Deliberante de la ciudad de Trelewis espera que la sesión sea extensa debido a la cantidad de temas que deben ingresar. 16 son los proyectos que han presentado los ediles. En la hora de preferencia también se debatieron distintos temas. Desde las últimas expresiones del Ministro de Seguridad Federico Mazzoni hasta lo ocurrido días pasados cuando el Intendente Adrián Maderna junto a su par de Rawson, Damián Viz, encabezaron una reunión tendiente a la reconversión del parque industrial. Esta decisión fue elogiada por el concejal Oscar Villarruel quien integra el bloque oficialista. Y que nuestro Intendente ha tomado el guante y ha tomado los puntos valorables de todas las reuniones que hubo en estas multisectoriales y eso se concretó el día 15 de junio, señor Presidente, donde dos intendentes, por eso los llamo trascendental, dos intendentes de distintos colores políticos se sentaron a diseñar de cómo podemos hacer una reconversión en el parque industrial en esta crisis profunda laboral que existe en nuestra zona. No es menor ese encuentro donde se sacaron muy buenas ideas y donde hay hechos concretos, donde se está convencido de que el parque industrial debe ser reconvertido y que necesitamos que esas tierras pasen a ser dominio municipal para poder tener más libertad, para poder ser ofrecido al empresariado nacional. Además, también destacó las iniciativas que está impulsando el Ejecutivo Municipal para favorecer a sectores muy golpeados por la pandemia, como es sobre todo el sector turístico y el hotelero. También me quiero referir a lo que está pasando en el turismo. Desde el Ejecutivo Municipal también se está trabajando, se ha tomado el guante sobre esto, se está trabajando no solamente para el turismo sino que para la sociedad en general de proyectos de algunas cuestiones impositivas para que el ciudadano de Trelew pueda llevar adelante esta crisis. He trabajado en dos o tres proyectos y hay uno que ya ha tenido curso y que está a nivel nacional que es el tema de combustible que va a ayudar al turismo también. Se está trabajando y mucho con el turismo, y vuelvo a repetirle, con ideas concretas o cosas que le tienen que servir a este sector, como es el caso del combustible, como trabajar ya y instalar los vuelos de Aerolíneas Argentinas para que tengamos vuelos baratos y también empezar a rediscutir a nivel nacional la mantención de los vuelos en nuestra región.